La Municipalidad de Huaranda realiza la construcción de una nueva celda para depositar los desechos sólidos en Curua. El costo aproximado de esta obra es de 119.999.96 dólares. Bueno, aquí nosotros lo primero que hicimos es una excavación del suelo natural que existía aquí. Hemos bajado dos metros de altura o de profundidad. Antes había aquí una plataforma de hormigón. Nosotros cortamos, retiramos los desechos sólidos que estaban almacenados en el lado norte de la celda para posteriormente colocar una capa de material impermeable. Luego se colocó una capa de mate de arena para luego posteriormente la instalación del geotextil. La vida útil de esta celda está contemplada para un año y medio aproximadamente. donde se almacenarían 90.000 metros cúbicos de desechos sólidos. El área total de esta nueva celda es de 6.390 metros cuadrados aproximadamente. La tecnología utilizada es la mejor, lo cual garantiza el uso apropiado de esta celda. La mejor, la mejor tecnología ya que estamos nosotros, el tema ambiental es muy exigente en la actualidad, por lo que se han colocado los materiales importados y de mejores características. En los próximos días estaría disponible ya para depositar desechos sólidos que se genera en Guaranda y otros sectores. Informa Ángel García.